Quieren verme hacerme fracasar Llevan años tratando, pero eso no va a pasar Me gusta con el Visa, Visa Combinación de divas la coleo La competencia la parto Y como el tibú por el bicho me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión, yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llamen, ella tengo llena la agenda Me la visa prende esta mierda Let's go Hola, llegué Me aquí con una bota, botegas, veré Le pregunté qué le pasa al piloto Que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descansé un par de años, volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol, pero lo pelé Yo sé que le duele, duele